En surco la policía y el serenazgo lograron la captura de un sujeto que robó 55 mil soles. Las víctimas acababan de retirar el dinero de una agencia bancaria de Villa El Salvador. Trataban de escapar luego de robar 55 mil soles en Villa El Salvador. El 105 comunica las características del vehículo y la placa que se está trasladando de sur a norte por la Panamericana. Inmediatamente acá se levantan los protocolos de seguridad. ¿Para qué? Para poder cerrar la Panamericana y poder atrapar a estos delincuentes. Se trata de Carlos Sánchez Yataco y sus cómplices, quienes le arrebataron a una pareja el dinero que acababan de retirar de una agencia bancaria. A la altura de la calle Bugambías con Cristóbal de Peralta Sur, el personal del serenazgo cierra la Panamericana. No, cierra la Panamericana y evita que el tráfico fluya. Es de esta manera que el delincuente lo que hace al verse atrapado, abandona el vehículo y sale raudamente, corre raudamente hacia alguna calle. Las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Operaciones de Surco hicieron un seguimiento en tiempo real para lograr capturar a este delincuente. Exactamente en la calle Esparceta es detenido por el personal de la policía y el personal del serenazgo. Posteriormente a los 10, 15 minutos llegan los afectados más los familiares de estas personas y son trasladados también a la comisaría de Monterrico. El sujeto, quien fue reconocido por sus víctimas, fue trasladado y puesto a disposición de la comisaría de Monterrico. La policía continuó investigando para dar con el paradero de sus cómplices.